Nuevamente quebrada Chaúco, afectando vecinos por el puente. La cantarilla, el puente que han hecho, no deja pasar movilidades, ha pasado por encima. Miren eso, estamos al borde de que lo tumbe toda la calle. Y esos son los vecinos afectados, bregando a salir porque sus casas están llenas de agua.